Mis inicios en el periodismo, como siempre les digo a algunos estudiantes en charlas, seminarios que he tenido, con mucho gusto, con mucho privilegio, no fue nada fácil. No fue nada fácil porque realmente tocó una selección entre varios compañeros para formar parte de un segmento que años atrás, no sé si tú escuchaste el programa A lo que tal América. Por supuesto, claro que sí. Eso fue un boom en la década de los 90. Entonces, conducido lógicamente por Mariano Sabaté, en ese entonces Pierino Uribe, estaba Roberto Begué. Y un productor se le ocurrió la idea de crear dos segmentos. Uno de esos segmentos era El Testigo y el otro Esta Madrugada. Como te dije al inicio, esto fue una selección que tomó mucho tiempo. Dar con dos reporteros para que básicamente sean los encargados de las investigaciones y también hacer los reportajes a diario. Uno de ellos quedó seleccionado también un gran reconocido periodista, que actualmente es concejal de acá del municipio, me refiero a Jorge Rodríguez, y quien te habla, Luis Fernando Andanguano. Bueno, ambos, él con esta madrugada, yo con el testigo, iniciamos nuestra carrera periodística, te estoy hablando más o menos, en el 1993-94. Más o menos por esa fecha. Oye, pero tú no se lo veas arrugadito, para hablar de esas fechas hay que estar arrugadito, porque usted se lo vea ahí en papelito. Es que me estoy iluminando con la linterna. Pero no, pero sí, sí, no, no, no he tenido esos inconvenientes mucho de la vejez. Es normal a mi edad, tengo ya 45 años, ya vamos para los 50, pero lo importante es sentirse motivado, sentirse siempre animado con lo que uno sabe hacer, ¿no? Y bueno, como te estaba comentando, fue un momento difícil, porque el periodismo de ese entonces, y yo siempre lo manifiesto, inclusive para los periodistas más atrás de mi persona, sí que eran momentos difíciles. No es como ahora, tú lanzas una cámara a un personaje X, y simplemente se pone a hablar el personaje X y se acabó. Aquí realmente tú tenías que dar un sentido al contenido y al entrevistado. Había que hacer el storyboard. Y si realmente valía la pena, te daban cámara, de lo contrario, olvídate que era difícil conseguir una cobertura. Y si no tenías ese reportaje, simplemente no te pagaban. Había que hacer el storyboard antes de salir del estudio, ¿eh? ¿Te acuerdas? Claro, tenías que solicitar. Primero tenías que decir a quién ibas a entrevistar. Claro. ¿Cuál era el motivo de esa entrevista? ¿Por qué esa entrevista? O sea, realmente tenías que darle un sentido a tu cobertura que valga la pena. Hoy en día no, hermano. Tú ponte a ver contenido en televisión. Créeme que soy periodista, pero no comparto mucho lo que actualmente veo. Totalmente de acuerdo. Creo que somos periodistas de esos tradicionales. Bueno, y todavía recuerdo cuando nuestros camarógrafos, porque yo también hice mis pininos en televisión, cuando nuestros camarógrafos te recuerdas que grababan esas cámaras y dos maletas a los costados. Claro, claro. Eran dos compartimientos. Lo que era una cámara y al lado estaba la batería y todo lo necesario para poder... Esos eran camarógrafos. Yo siempre les digo a los chicos que ahora hacen cámaras, les digo, oiga, los hubiera... Bueno, eso se dio hasta antes de la época del sistema Betacam, porque ahí ya vino el DBC Pro, que es una cámara un poco más sencilla. Y actualmente la P2, que sí es profesional, pero es manejable, ¿no? No tiene ningún problema con el peso. Eran esos tiempos en donde de verdad era romántico ir a hacer un reportaje, ¿no? Dice Tomás Mendoza, que está a mi izquierda, que quiere hacerte una pregunta, Luis Fernando. Encantado, Tomás. Un gusto escucharte. Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Muy buenos días. Un gusto, un gusto poderte entrevistar a tan reconocido periodista, reportero. Bueno, Luis Fernando, tengo dos preguntas para ti, ¿no? Esta se la hago siempre a los invitados, a los que están inmersos en el mundo de la comunicación. ¿Y por qué? Porque ustedes son comunicadores de experiencia, lo que decía este Guido Mardo, comunicadores ya de los tiempos de antes. Tradicional. No diga los tiempos de antes, porque ahí ya ofende. Ahí ya ofende. Tradicional y de mucha experiencia, ¿no? Porque uno que es ahora, uno aprende de ustedes, ¿no? Dime cuál es tu punto de vista del cambio que has visto, porque tú estás en esta etapa que estás viviendo este cambio de los medios tradicionales al mundo digital en la TV. ¿Qué es lo que tú percibes y qué es lo que tú visualizas a futuro? Para los medios digitales y tradicionales. Obviamente que ya algunos ya son medios tradicionales y digitales también. Claro, Tomás. Definitivamente el mundo ha evolucionado y con ello el sistema para nosotros, el periodístico. Antes era muy complejo ponerte a escribir con papel y pluma, andar con tu grabadora e incluso hasta con la máquina de escribir, ¿te acuerdas tú? No la portátil, sino la mecánica. La mecánica. La máquina de escribir, la tradicional. Exacto. Entonces, este sistema que ha evolucionado en las redes sociales, el mundo digital, considero yo que es bueno. Sí es bueno. Ha servido inclusive para ahorrarte mucho tiempo. A veces tú tenías que irte a la biblioteca a pie, a veces en buceta, averiguar ciertos datos. Ahorita pones Google y lo tienes al alcance. Pero yo sí pienso que se ha perdido mucho, es la esencia de investigar, la esencia de estar más acorde a los hechos según la realidad que amerite. Eso se ha perdido. Es como cuando uno va a enamorar una chica, ¿no? Uno va con ciertos detalles, le golpeaba la puerta, si no estaba le tocaba esperar un chance. Pero eso era hasta más motivante. La cartita. La cartita. La cartita le gustaba. Que hoy en día lo que tú haces es escribes por WhatsApp y le dices tales cosas que ni siquiera se sabe si son verdad, porque se esconden tras un emoticón o se esconde atrás de ciertos detalles que te brinda el mismo sistema de WhatsApp. Pero sí, sí considero que es positivo, pero que no se debe perder esa esencia. Porque esa es la esencia que a uno le marcó una identidad. Es la esencia que a uno le hace prácticamente ser diferente a otros. Entonces, yo sí aconsejo a jóvenes, a quienes están en este mundo periodístico, que es muy necesario. Chévere, las redes sociales es un punto a favor, pero que no sea la parte fundamental en sus vidas, periodística. Esa esencia no debe perderse y estoy más que seguro que muchos saben escuchar y otros, bueno, tendrán que simplemente conjuntamente el mundo digital con el mundo periodístico hacer un complemento. Bien, justamente quiero acotar lo que tú acabas de decir, Luis Fernando. Es que cuando nosotros nacimos en esta época, nos transformamos en seres híbridos. Aprendimos con la tecnología que estaba en ese momento y nos fuimos adaptando a esta nueva tecnología. Y lo que tú dices es importante al decir no perder la esencia. Ahora vemos que coges una cámara o coges un celular y crees que estás haciendo periodismo y realmente no es así. No es así. Y muy buena la pregunta que te realizara Tomás y tú la has enfocado para aquellos que están iniciando. Es importante revisar lo que tú decías, a ver cómo se manejaba una Betacán, cómo se hace una edición. Aquí en la radio eso se trabaja. Y por eso yo parto también de la historia, que tú nos cuentes un poco el formato de programa que tú has trabajado. Por ejemplo, veíamos aquí, partiste de Ecuador insólito, después estuviste en Crónica Viva, porque es un formato muy diferente al que la gente estaba acostumbrada a ver, pero que ustedes llegaron a tener un rating, yo recuerdo mucho, y yo te lo voy a decir personalmente, los mamás y papás ya veían en TC, por ejemplo, Crónica Viva y estaban atentos, o insólitos estaban atentos, o sea, eran pegados ahí. Pero ustedes también tuvieron ese referente. ¿Dónde nació ese referente de este tipo de periodismo? Cuéntanos un poco eso. Bueno, esto podría decirse que empezó con el testigo, porque fue una propuesta que se hizo en ese entonces al canal Telesistema, como se llamaba actualmente RTS. Fue una propuesta en la que queríamos mostrar cosas novedosas, innovadoras, extrañas, misteriosas, y francamente es lo que le gusta al público. Parece mentira, pero los hechos insólitos atraen. Luego vino efectivamente Ecuador Insólito, en TC Televisión, posterior Crónica Viva, que lo que se hizo fue, es un compendio, ¿no? En mezclar las crónicas urbanas, que eso tú lo encuentras en la esquina de tu casa, ya sea con una vecina que la otra bota la basura en un horario que no le agrada y empiezan las denuncias y por último hasta le echa ácido en la cara. Por ahí viene la crónica investigativa, por ejemplo, el caso de Cosorja, que fue este conmoción social. Personas que se las confundieron como delincuencia común, pero, ah no, al revés, personas que se las confundieron en que habían secuestrado a una niña y terminaron siendo, era delincuencia común, y fueron hasta incinerados. Los casos insólitos, los casos paranormales. Entonces, todo esto fue una mezcla que, al hacer un análisis, un estudio, nos dimos cuenta que, ¿por qué no hacer un solo compendio? Y eso fue lo que agradó, eso fue lo que gustó, y eso fue lo que marcó identidad. Cabe resaltar que esto no fue solamente un trabajo de Luis Fernando Anangonov, y eso yo siempre lo digo y lo dejo muy en alto. Aquí hubo un equipo de trabajo con productores, con camarógrafos, o inclusive muy buenos editores, que esa historia que contábamos, esa historia que narrábamos desde Guayaquil o desde Quito o Winter Velázquez, tenían esa particularidad, ¿no?, de que esté enriquecida, con esa edición que de a poco lo íbamos dando a medida que los años y también la evolución ameritaba, porque anteriormente era animación 2D, luego pasamos a animación 3D, actualmente estamos con una edición que se llama Maya, edición AVI, Premiere, o sea, todo esto ha ido evolucionando en función de un pro, en función de un plus. Entonces, vale la pena siempre estar evolucionando en ese sentido, que sí lo veo muy positivo, con la comunidad, para mostrar algo siempre novedoso, innovador, y por sobre todo, historias que nunca se hayan visto, historias que sean contadas, no de una forma, digamos, de crónica amarilla, que eso nunca yo he sido partícipe, aquí sí contar es la realidad tal como vemos los hechos. Bueno, perfecto. Luis Fernando, otra preguntita. Tú eres conocido como tú lo dices, no, eres un periodista de Crónica Roja. Tal vez en tus inicios, cuando comenzaste a estudiar comunicación social, o cuando te comenzaste a incursionar en el mundo de la comunicación social, tal vez, porque a veces uno no está donde uno desea, muchas veces, uno está a veces donde lo pone, donde la vida te dice, bueno, ahí es tu lugar. Tal vez tú querías hacer, sí, comunicación social, pero tal vez deporte, o tal vez otro tipo de comunicación, o no Crónica Roja, o siempre estuviste fija tu meta, o sea, siempre estuviste, o sea, siempre fuiste fijo en eso, tengo que hacer Crónica Roja. A ver, esa es una muy buena pregunta, y tengo que irme un poco al año 93, no, 92, cuando estaba haciendo, salí del Colegio Cristóbal Colón, y créeme que no sabía qué carrera coger. Por ahí, por ahí vamos empezando. Me gustaba siempre la lectura, siempre estuve alineado con la filosofía y literatura, pero no me inclinaba bastante a lo que era el periodismo, más bien, yo tenía otras funciones, inclusive, yo vendía vajillas, vendía teléfonos, vendía lo que es línea blanca, puerta a puerta, o sea, lo digo con mucho orgullo, porque eso fue lo que dio de comer a mi familia. Pero lo del periodismo fue algo, yo lo diría casual, porque unos compañeros que se estaban inscribiendo fueron los que me jalaron, y me dijeron, Luis Fernando, ya, vete con nosotros acá, periodismo total, aquí vamos a pasar la chévere. Pero a medida de que fue como una curiosidad, por llamarlo así, a medida de que el asunto, más allá de la parcería con los panas, las muchachadas, y el dato de ir estudiando, le cogí gusto, le cogí gusto porque estaba yo en una carrera en donde mis conocimientos en la literatura, en la investigación, iba acorde a lo que cada día los profesores, que casi no iban, para ser sinceros, enseñaban, y me sentí alineado en ese mundo periodístico. Ahora, contestando la pregunta del gran amigo, la crónica roja siempre me ha gustado, pero en el lado investigativo, siempre en el lado investigativo, más allá de cubrir a unos cuantos consumidores, que por ahí, que hubo una batida, que hubo un operativo, me gusta ir más allá, me gusta ir siempre, analizar la situación con estadísticas, con hechos, con detalles que tal vez otros medios no han podido sacar a la luz. Y esto, ya viene un trabajo que uno lo hace directamente con la fiscalía, directamente con la DINAC, lo trabaja inclusive con los mismos moradores, la misma comunidad. Entonces, ahí es cuando uno realmente siente que un trabajo es distinto al otro, siente que un trabajo marca la diferencia con otros colegas, respetando, lógicamente, el trabajo de ellos. Pero, eso es lo que me gusta, es más la crónica, pero investigativa. Perfecto, Luis Fernando, en algún momento de tu vida, de tu etapa como periodista de Crónica Roja, te ha tocado hacer, tal vez, o cubrir una nota que sea tan, tan fuerte que tú hayas dicho o en la actualidad digas, sabes que no, por el miedo, porque somos seres humanos, ¿no? Sí, sí, tocan varias experiencias, pero la que más, por decir, me chocó o fue demasiado traumante en esa época, ¿no? porque estaba recién en Mis Pininos en TC Televisión, fue cuando hubo un accidente en el suburbio de Guayaquil, un accidente de tránsito en donde un conductor en estado etílico atropelló a tres personas, dos de ellas eran menores de edad. ¿Qué es lo que ocurre y por qué digo que fue traumático, más allá del hecho relatado de esa forma? Fue porque en una que el camarógrafo estaba haciendo detalles en la casa, de repente me dio la necesidad biológica de pedir un baño y los dueños del inmueble me dijeron este sí, sí, vaya allá al lado. A lo que yo creo o pensé que esa habitación era la del baño, abro la puerta y veo a las dos niñas desfiguradas, imagínense, terrible, totalmente un charco de sangre y me quedé realmente impactado porque parte de la piel de acá, de la ceja estaba todo abierto, todo esto abierto. Entonces, me di cuenta que realmente más allá de que era una información por cubrir, era un dolor y era un un drama que se vivía en ese entonces y ahí es cuando se combinaba también mucho lo que es el texto, manejarlo tanto en la línea de crónica como en el contexto de drama, ¿no? que era lo que en ese entonces también estaba cogiendo mucho impulso y fue lo que algunos periodistas utilizaron y que marcaba la diferencia. Sí, son dramas que hemos vivido, yo también he sido periodista y créeme que lo que me estás comentando es verdaderamente indescriptible cuando tienes ese tipo de coberturas y en realidad es que eso es lo que tiene, el ser periodista tiene momentos buenos, alegres, hermosos, pero también momentos ni siquiera tristes, sino de desastre, de cosas que ponen a prueba tu integridad como ser humano, y digo tu integridad como ser humano porque te puedes desmoronar, ¿no? te puedes desmoronar por completo. Yo hacía una locución también, este, hablando un poquito de cosas ya más y perdón, y perdón que te interrumpa viejo, perdón que te interrumpa y en ese entonces yo estaba acostumbrado como muchos, muchos lo hacían, era simplemente marcar una crónica, escribirla, que sí, que tal persona fue atropellada, que en tal hecho, pero yo al ver esa realidad, al ver ese drama en esa habitación, cambié mi forma de redactar, cambié y me puse en el pellejo de esa familia porque una cosa es relatar un hecho de manera genérica, ya que incluso hasta en un boletín de prensa tú vienes y copias y se acabó, y eso yo nunca he sido partidario, y otra cosa es realmente narrar desde las entrañas de ese mismo hogar. así es. Luis Fernando, quiero una aclaración en esta parte cuando tú hablas del enfoque que tú le das a la crónica roja, y especialmente tú tienes un estilo periodístico que ha sido hasta fuente de estudio de algunas tesis de grado, te lo digo así, ¿no? Por ahí estaba leyendo una tesis de la Universidad de las Américas y me encontraba con quien ha referido algunos de los programas de ustedes y nombraba algunos compañeros tuyos, entre ellos Jonathan Carrera, también estaba, no sé si te recuerdes, en Canal 1 también se hacía este tipo de reportaje y veía en una de las preguntas que analizaban estos estudiantes y decía ¿qué forma, cómo influyó el periodismo perdón, cómo influyó la ley de comunicación en cuanto al periodismo de crónica roja? ¿cómo qué elementos le vino a quitar o qué elementos les vino a sumar? Porque tú sabes que de todas maneras ahí ya la crónica roja en ciertos medios era censurado en ciertas emisoras no se pasa la crónica roja en cambio hay otras que sí. Entonces, ¿cómo vino la ley de comunicación aportar a lo que era este género periodístico o caso contrario no vino a aportar? ¿cuál es tu criterio en esta pregunta? Bueno, la crónica roja se ha convertido como una necesidad hay que ser honesto como cuando uno quiere ver el segmento de deportes enterarse qué le pasó a Barcelona qué le pasó así mismo la crónica se ha convertido en un segmento necesario en una parte de nuestra vida cotidiana que nos inclina a conocer un poco más sobre aquellos hechos delictivos que ocurren a diario ya sea un femicidio ya sea un homicidio ya sea una delincuencia común ya sea un caso narcotráfico porque en cierto modo nos involucra y al decir involucra no es que netamente estoy inclinando la balanza al hablar de narcotráfico que nosotros somos narcotraficantes no pero puede haber en una esquina algún consumidor entonces nos involucra porque hemos sido testigos hemos visto aquello o al decir este un caso de femicidio porque tal vez escuchamos que alguna pareja dentro de nuestro entorno tienen constantes peleas entonces si digo que nos involucra y nos hace formar parte de esta realidad la ley de comunicación ha sido positiva a cierto modo y lo digo con mucho criterio porque este hasta cierto punto se ha podido dar participación a las dos partes lo que antes no se lo hacía me refiero mucho a a la ley mediática ¿no? este eso es me parece muy importante y que siempre debe existir esa equidad sin embargo lo que yo no comparto y hasta hasta hace poco creo que escuché a la alcaldesa acá de Guayaquil indicar que los casos que sean de a ver si los casos que sean captados ¿no? y que estas personas estos delincuentes hayan sido enfocados con una cámara de seguridad hayan sido enfocados con las cámaras de vigilancia si sean totalmente sacados a la luz eso yo si estoy de acuerdo y eso en cambio la ley de comunicación limita a que ciertas personas que hayan incurrido a un delito pese a que hayan sido enfocados cuando está apuñalando a una persona que se los enfoca que está con un arma de fuego matando a alguien sin embargo en base a los reglamentos respectivos del código orgánico integral penal se lo considera inocente y hay que respetar hasta las últimas causas ¿no? porque bueno así mismo lo establece la ley pero yo creo que con esa evidencia con esa prueba ¿cómo puede un juez decir no realmente las cosas no son así o un fiscal no las cosas no son así cuando acuérdense ustedes que el año pasado un hecho que también fue de conmoción social de este ciudadano de nacionalidad venezolana que con un cuchillo y fue una foto de portada en todas las redes sociales tenía amenazada a su mujer y su mujer que estaba en estado de gestación no sé si se acuerdan ustedes que la policía no podía reaccionar entonces yo lo que digo es ante un hecho así que a la final el tipo terminó matando a esa mujer este tenemos nosotros que ocultar la identidad de esa persona a eso es a lo que yo voy entonces no hay ciertas cosas que el delito flagrante que esa es la palabra que se me había olvidado hace poco el delito flagrante no debe justificar los hechos donde realmente queden grabados y queden la constancia de un crimen voy a leer unos saluditos mi estimado Luis Fernando ya sabes que tú yo nosotros vosotros y ellos cuando estamos en comunicación vivimos también de los saludos nuestros programas por el rating se ven encantado así es que vamos a saludar a la gente que está nos está viendo Jofre Rivera Zambrano saludos desde Guayaquil me ha enviado un mensaje ahí que no lo comprendo será que nos están viendo también con Carlos Víctor Morales y Karina Corneo pero un saludo Karen Mendoza desde Guayaquil también nos dice hola saludos cevicheros gracias ese es mi hermano Víctor Hama que tengo aquí a la derecha también están saludando Aris Siqueiros ese apellido es medio rarante como que no es ecuatoriano Aris Siqueiros dice hola buenos días saludos ojalá Aris nos digas desde donde nos está saludando porque no no nos ha ubicado nada Jaime Villamil también saludos desde Manavichone apoyando totalmente dice a la lista uno bueno Roque Mendoza desde Manta nos está viendo desde Manta saludos a don Roque allá en Manta continuemos entonces don Víctor yo sí antes estaba una pequeña apología porque una de las cosas que yo tenemos esa situación como decíamos hace un rato tú tienes voz del locutor esa voz con esa voz se nace o se va alimentando durante la vida profesional es producto del ají el ají y el ceviche limoncito y ají picante eso es bueno para la garganta no no yo creo que es hereditario mi padre tenía una voz grave muy interesante que se hacía escuchar y se hacía notar y nosotros como hijos somos cuatro una alzada de voz de él para nosotros era más que suficiente para comprender el mensaje y y si simplemente se la educa se la educa no digo que he tenido una locución a veces como me suelen decir en las redes bonita formidable porque yo si tuve muchos problemas en con la con la famosa R yo si tenía muchos problemas y de a poco si de a poco he podido solucionarlo tampoco que es a la perfección pero es un tema que con mucha educación uno puede lograr aperfeccionar lo que desee y cuáles son más o menos este compañero los métodos que tu utilizado porque yo también tengo problemas con esa letra carro por ejemplo no sé si me escucha de cuanto que en la época colegial y en la escuela yo tenía vergüenza vergüenza incluso fui víctima de bullying por ese problema cuál ha sido usted las terapias que ha utilizado ya lo primero brother este dejar esa vergüenza o sea si psicológicamente te vas a mantener con vergüenza y temor no lo vas a superar nunca no ya está superado tienes que olvidarte de eso y lo segundo viejo en mí aplicó bastante bien el esfero aquí el esfero y empezar lógicamente a narrar a contar historias viéndote en un espejo eso ayuda muchísimo practícalo dos veces o tres veces a la semana es muy bueno a mí me sirvió mucho durante una hora eso sí luis una pregunta que justamente por eso yo te que va a ir banal con lo que te mencionaba anteriormente sobre la ley de comunicación es porque muchos se quieren dedicar al género de crónica roja pero para crear ese famoso sensacionalismo si ahora vemos que cogen un teléfono los jóvenes o un grupo de estudiantes que están en la rama de periodismo o algunos que no han estudiado y comienzan a hacer este tipo de género pero más bien por una situación de sensacionalismo y no tienen una buena fuente de información en ocasiones aquí te lo digo así en Chone se hablaba de que un día habían secuestrado una niña y esto causó una conmoción en todas las redes sociales que lo habían publicado en una red social específicamente en Facebook y tuvieron que sancionar a estos a estos señores que habían publicado esta noticia pero lo hacen es como una situación de sensacionalismo ¿qué tú aconsejas a quienes se quieren dedicar a este género periodístico? Bien excelente también esa pregunta que me has formulado porque diariamente vemos a muchas personas que están desempeñando no solamente el papel del reportero sino también el papel de jueces y de camarógrafos entonces ¿qué conlleva todo esto? lógicamente a a una falta de investigación y a su vez a una desinformación que es lo que ha ocurrido en base a lo que te estoy escuchando sí hoy en día el sensacionalismo combinado con el morbo es el denominador común es el denominador común para muchas personas que creen que están haciendo un bien y sin embargo la están embarrando como dice como dice el chavo sí es muy importante que no nos dejemos llevar por fuentes no oficiales o fuentes que realmente nos vayan a a ocasionar dudas problemas inconvenientes y más aún si se trata de un tema tan delicado como es la naturaleza me refiero a a terremotos me refiero a a sismo me refiero a todo esto que se vivió en el 2016 cuando se hablaba de las réplicas que va a haber más temblores que va a haber tantas cosas cuando realmente eso uno no lo puede predecir ¿sí? pero hubo bastante desinformación bastantes personas que insisto insisto se creen jueces se creen portadores de la verdad y ahí viene el problema de la desinformación y también de la confusión entonces yo sí sugiero a esas personas que no primero que se preparen segundo que una información que no sea proporcionada de fuentes oficiales mejor que no la hagan pública ahora si ellos están acostumbrados a salir con su teléfono y ni bien hay una pelea a grabar o ni bien hay un escándalo o saquen el teléfono cogen su teléfono y hacen el papel de camarógrafos bueno que lo hacen que lo graben ya es ya es parte de la misma cotidianidad de la misma evolución de estas redes sociales pero que simplemente se mantengan o que vengan a conocer esa historia como algo que ocurrió en tal lugar y punto pero no no hacer una polémica sí 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 porque eso es lo que estamos viendo lo estamos viendo mira ahora con también las redes sociales tanta le llaman la infoxicación con esto del COVID también ¿no? cada vez y cuando están sacando información y también esto ha caído en la parte del sensacionalismo lo que tú decías hay que ser muy responsables y qué bueno que de primera mano tenemos una a ti te tenemos como una persona que ha transitado por este género y que lo ha hecho de manera responsable porque de eso se trata transitar por el género de la crónica roja hay que hacerlo de manera responsable no caer en lo que decíamos en ese sensacionalismo en que quiero que me den más like quiero estar con mayor número de seguidores etcétera etcétera que eso es lo que ahora se juega eso ya es vanidad eso ya es vanidad yo quiero pasar un poco de lo local y de tu vida al salto que estás dando a través de InfoNews que se transmite por Telemundo y esa es una pantalla internacional a ver nosotros las redes sociales nos permiten llegar al otro lado del charco pero también las marcas tienen influencia en el sector televisivo no es lo mismo seguir a una persona en redes sociales que verla en una pantalla por entre comillas llamada chica que gigantesca como la de Telemundo Luis Fernando si este este día surgió este año con la pandemia no este tuve conversaciones con un compañero y fue el que te estaba más o menos nombrando que me decía Luis Fernando metámonos a periodismo a la muchachada y y y mira la muchacha donde llegó Telemundo si si y fue el mismo que trabajó en Teleamazonas aquí en Guayaquil y luego viajó a los Estados Unidos y fue presentador en CNN posteriormente en Telemundo y justo este año el puso su propio canal es una franquicia InfoNews vale la pena aclarar como lo como te mandé la información es una franquicia para Telemundo canal 31 ok esto sale en en lo que es Orlando Florida los canales de Disney y que es lo que o cual es el contenido que es lo que queremos enfocar aquí dar a conocer lo que básicamente está ocurriendo en Ecuador con el tema del COVID ok cosas que no se decían cosas que la gente por temor no las informaba la verdadera realidad de los muertos que nunca fueron pocos como se había dicho o como se decía en ese entonces la cantidad de problemas que originaron este los medicamentos que eso sí ya es de conocimiento público entonces ahí fue surgiendo el tema de InfoNews y luego posteriormente con temas políticos económicos sociales de turismo que se les iba armando reportajes de esa índole y también con un poco de interactivo con con personajes del día y era lo que queríamos enfocar pero ya actualmente estamos encasillados es a la crónica también enfocarla los temas sociales y sin dejar a un lado todavía los problemas del COVID pero desde otro punto de vista más allá de enfocar el COVID como una pandemia también desmenuzar todas las consecuencias que ha originado aquello por ejemplo el mercado el comercio que tantas pérdidas ocasionó en Guayaquil y en lo que es toda la zona del comercio por ejemplo la colonia china se vio muy afectada porque si bien se habló que el origen de esto fue en China acá en el país ya la gente no quería ir a los chifas la gente tenía temor de comerse un chalafán un tallarín saltado no sé si ustedes podían comer en ese entonces con todo el respeto del mundo yo me pego un chalafán en cualquier época del año es muy bueno es rico pero había mucho temor había mucha incertidumbre entonces muchos evitaban ir a los chifas y esto trajo pérdidas mira que aquí uno de los famosos restaurantes chinos el cantonés de muchos años hasta quebró tradicional entonces si entonces son todas estas cosas que nosotros también buscábamos es el otro lado contar las historias por ejemplo no todos los doctores como decía un artículo de un diario local fueron los héroes de la pandemia no no fue así algunos héroes como ellos catalogan no fueron tratados como tal ya fueron muchos fueron víctimas también te digo porque tengo yo información fidedigna con los mismos parientes en que fueron maltratados en que fueron marginados y se los sigue maltratando y se los sigue marginando ahora mismo así es así es y uno de los médicos que falleció aquí en este lo conocí bastante se lo consideró héroe pero la misma familia dice no es así no es así tanto te digo como para darte un pequeño ejemplo que la caja donde fue enterrado ese doctor calculo yo un metro setenta y le dieron una caja de un metro sesenta te imaginas como estaba el cuello de él que terrible mira son detalles de este tipo de situaciones que no es decir se manejo tanta información negativa tanta información que te te desentona mental y psicológicamente que son cosas mira detalles mira un héroe enterrado de una manera paupérrima por así decirlo así es así es por eso digo no todos fueron tratados como héroes no todos muchos fueron tratados como de lo peor perdóname no y se sigue se sigue haciendo eso nosotros tenemos hoy por hoy hoy por hoy 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 al día de hoy 12 de diciembre hay sabemos no extraoficialmente lo sabemos oficialmente porque nos han llamado médicos que ya están se están llamando a concurso para hacer el tema este de los nombramientos definitivos y a muchos médicos que estuvieron en primera línea no se los está tomando en cuenta y dónde queda la ley humanitaria ahí está ahí está la ley humanitaria que debe lógicamente dar privilegios a quienes estuvieron en esa etapa crítica de la pandemia dónde quedó y estas personas con justo derecho están reclamando y me parece una burla por parte de la entidad gubernamental pero una burla satánica mi querido Luis Fernando porque una burla puede ser una burla cuando te sientes ofendido en tus derechos pero esto no es solamente un derecho aquí deber no no ni siquiera un deber es que aquí hubo una un compromiso en lo que se te llevaba la vida o sea ponías no ponías en riesgo tu no te iba a dar una gripe no te iba a dar un cólico no te iba no como sucedió con muchos médicos se les llevó la vida se les llevó la vida es decir esas familias se quedaron sin un padre o sin un hermano o sin un hijo ¿no? porque fueron a defender como los guerreros como los verdaderos soldados de la patria a su gente a su pueblo frente a esta pandemia entonces eso es satánico si, si, si tienes toda la razón y me corrijo algo netamente satánico algo que realmente nos deja sin sabor porque personas que estuvieron al frente personas que dieron todo dejaron un lado a su familia inclusive por estar las 24 horas del día en un centro de atención fueron tratados de una forma miserable totalmente de una forma miserable y no es justo no es justo y ojalá aún tiene tiempo estos cuantos meses del gobierno y logren recapacitar y logren darse cuenta que que estas personas necesitan ser mejor valoradas vamos a cambiar un poco el tercio porque de verdad no es todo lo que queremos saber y tampoco es poco lo que queremos preguntarte así es que no sé pues vamos a ver si te incomodamos un poquito con esta pregunta amarillo o azul rojo o blanco azul pero suave o sea que si te dolió el penal no te dolió el penal no no la verdad y no es porque me vaya vayas a escuchar que soy medio live pero prefiero ver el fútbol de la liga española y allá que eres blanco o rayado azul grano el barcelona de españa somos culea visca el barça y visca el barcelona si luis fernando nosotros queremos agradecerte esta comparecencia tuya no es una comparecencia esto es una invitación de amigos y como decimos siempre porque nos quedan 10 minutos antes de terminar ya nuestro compañero productor también ya ni nos hace caso ya siempre nos pasamos pero hoy día le queremos entregar el turno a buena hora siempre nos pasamos y tenemos todavía que hacer un concurso interno Luis Fernando yo en nombre del staff y en nombre de todos nuestros oyentes quiero agradecerte inmensamente por esta por esta deferencia por esta deferencia que nos hiciste en estar con nosotros esperamos que no sea la última vez ojalá haya la oportunidad de hacer un en vivo contigo es decir en presencia como era que decía eso presencialísima 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 que se inventaron eso presencialísima en presencia presencialísima y física ¿no? Luis Fernando encantado encantado créeme que cuando me escribió Penélope Louré nuestra aliada nuestra aliada de Guayaquil sí porque la la quiero muchísimo es una gran persona y la admiro la admiro con su trayectoria artística este le dije sin pensarlo dos veces que sí hagamos la entrevista he escuchado también mucho de tu programa estaba con esa duda del porqué ya me lo aclaraste con razón entraste agresivo pero en todo caso este muchísimas gracias muchísimas gracias porque ustedes han conocido una faceta que no he contado y esto tengo que ser sumamente frontal porque ustedes han llevado una exclusiva sobre mis inicios muchísimas gracias el hecho como les dije de vender vajillas de vender teléfonos puerta a puerta me siento orgulloso de aquello y no precisamente el periodismo estuvo dentro de mis ideales tenía otras aspiraciones entre ellos hasta ser músico me gusta mucho el rock eso es una parte o sea que por ahí también como que congeniamos de los 80 Alex Zeppelin cual exactamente yo soy un poquito si más o menos de esa de esa coyuntura con The Doors por ahí vamos con Jim Morrison y en todo caso si ustedes han llevado algunas exclusivas y chévere chévere los felicito sigan adelante ese ese modo que tienen ustedes también de llevar o conducir este tipo de entrevistas se nota que es profesional y muy interesante eso es lo que marca la diferencia y yo siempre lo digo cuando alguien marca una identidad en un programa ya sea radial televisivo sin duda alguna genera demanda y esa demanda puede constituir con críticas muy positivas en este caso yo me llevo un un lindo recuerdo de este día y y los felicito y que sigan adelante y que sigan adelante y que sigan adelante